en la región de la costa del Istmo, Bahía Centrales. Y los que estamos amparados somos alrededor de 150 trabajadores que iniciamos un proceso en el mes de abril. Entonces, este es el número de compañeros y que estamos laborando en escuelas de Ciudad de Tepec, en Santa Clara, Tehuantepec, en Cajón de Quiera, Tehuantepec, en Jalapa del Marqués, en Salina Cruz, aquí en la ciudad de Oaxaca, en la escuela de San Agustín de la Junta, mañana iniciamos labores en una escuela que está en el centro de Jojo, una escuela primaria. Ahí están los compañeros, en esos momentos de exigencia del servicio educativo, se está trabajando. Entonces, nos parece que el instituto debe de asumir una actitud responsable para cumplir con su deber como autoridad. Mañana bloquearía, entonces. Sí, si hoy en la tarde nosotros no encontramos ningún mensaje de solución al conflicto, vamos a avisar a todas nuestras escuelas y nuestras comunidades. ¿Cuántas escuelas tienen? Escuelas, son 25 escuelas ya. Estaríamos cerrando en Jalapa del Marqués y en Salina Cruz. Estaríamos sacando a los niños a recibir clases a media carretera, con los padres de familia, con los maestros. ¿A los niños qué culpa tienen? Pues no tienen culpa, pero son parte de nuestro esquema de trabajo y finalmente ellos también están de acuerdo en apoyar a sus maestros. Finalmente eso se va a decidir. Estos son puntos de vista de algunos padres que están diciendo de que se puede hacer esta actividad, pero finalmente todavía no se ha acordado y finalmente posiblemente lo hagan los padres de familia y los maestros. El bono de inicio del ciclo, la quincena 16, 17 y 18. Independientemente de que no se puede negar el pago a un maestro que está trabajando, tenemos un amparo. Entonces se está desacatando la resolución de un amparo de un juez federal. Profesor José Luis García Sarte, estamos coordinando un colectivo de trabajadores de la educación que no somos ni de la sección 22 ni de la sección 59, estamos del lado del pueblo porque estamos trabajando. ¿Cuánto es maestro? Somos alrededor de 800 trabajadores distribuidos en la región de Valles Centrales, La Costa, Istmo y La Cañada. Pertenecimos a la 22, pertenecimos a la 59, finalmente no nos vamos a meter a ese ring de conflictos sindicales porque hoy el sindicato es el que reprime al trabajador, no es el patrón. Ya entendimos cómo están las cosas y es mejor ponerse a trabajar, a cumplir con su obligación y esperar que se aplique la ley.